hola chicos cómo están bienvenidos a otro episodio más ahora sí vamos a estar completando totalmente las predicciones y las cartas de fantasía bueno en la liga de fantasía de el compendium del 2017 así que bueno comencemos estoy eligiendo a todos estos jugadores más que todo por la cantidad de juegos que van a tener a través de los diferentes días y eso estaba viendo porque bueno recién ha salido el día de hoy los los group stage entonces viendo esos grupos puedes tener más claridad para saber qué jugadores van a estar mejores o cuáles van a jugar más partidas también dependiendo de cómo veíamos en un vídeo anterior los stats los stats que pueden dar cada jugador aquí le estoy poniendo artistia incluso con observers pero no es tanto por el observer sino por las kills deaths y por los estos que son los tres importantes de un mid y además de un carril además que no tengo otra carta que sea muy buena y que juegue ese día no entonces tomar esas tres variables para elegir todos tus jugadores en uno te voy a dar los equipos que equipos juegan más partidas en ese día entonces mientras más partidas jueguen más puntos te van a dar dos los stats que les dí en la en el vídeo anterior que tienen que calcular tienen que ver eso no de si tiene kills y tiene dead si tiene team fights y demás cuál es el mejor eso ya lo deciden ustedes y también el tercer punto es si tienen doradas porque dependiendo de qué cartas les hayan tocado es lo que van a elegir porque estas son las que estoy eligiendo porque son las únicas que tengo no así que bueno comencemos entonces con el día número uno que es el 2 de agosto el primer día en el que comienza el internacional en este día los mejores equipos que vas a poder elegir para jugar o para poder poner sus cartas van a ser y va a ser fanatic va a ser secret y va a ser también liquid entonces estos cuatro equipos van a tener más partidas en este día en el primer día que en cualquier otro de los demás días porque en este día van a tener tres partidas en total en todo el día así que estos estos jugadores son buenos directos equipos y fanatic secret y liquid van a ser las mejores opciones de elegir tus jugadores no entonces si tienes varios liquid entonces meterle todos los que tengan de liquid pero que tengan también estos buenos stats que tengan observers para los supports los off laners que tengan menos muerte o más porcentaje para muertes kills y también en runas y en los cores si tienes mid lane es mucho mejor que un carry pero si no tienes otro mid lane entonces puedes elegir carres que tengan kills y deaths más que todo entonces bueno eso sería por el día número uno para el día número dos vamos a tener que los que se llaman los equipos que van a jugar más veces va a ser hoy va a ser el gd forever young va a ser vp va a ser invictus gaming y nada más creo que son cuatro equipos por día entonces en el día número dos hoy como les decía el gd forever young vp si es que tienen vp yo no tengo vp entonces por eso me lo he puesto y también invictus gaming así que por si acaso no es el allí vitality sino solamente el allí entonces si es que tienen alguno de esos vayan vayan a ponerlos en el día número dos yo tengo a hoy entonces voy a poner todos hoy aquí vean que le estoy poniendo dos plateadas y esto de las dos plateadas es porque no tengo doradas que vayan a jugar tantas partidas yo no tengo motoras de hoy en support y no tengo doradas de hoy en el gd for the si el gd forever young entonces tengo que poner las plateadas de los equipos que van a jugar más así que van a tener aunque sean plateadas van a tener más stats que una dorada que juega dos partidas porque van a jugar tres partidas bueno entonces como les decía hoy el gd forever young vp y allí para el tercer día el tercer día los que van a jugar más va a ser y el genesis empire dnc y infeimos por eso estoy poniendo infeimos en el offline con quintaca porque es van a tener más partidas y eso quiere decir que va a tener más puntos aunque su performance no sea tan bueno va a tener muchos más puntos por tener una partida extra en el día no entonces bueno yo estoy aquí eligiendo artis y como bien como les mostraba tiene observer guard que no va a servir de nada pero bueno aunque sea tienes kills y deaths que es lo mejor que puedes tener porque es 25% en kills entonces es mucho más efe va a ser para empire después en tnc en tnc a los dos supports estoy poniendo solo porque van a tener más partidas entonces los dos supports y van a tener más puntos a través de todas las partidas así que bueno día 3 infeimos tnc empire y evil genesis y en el día 4 en el último día de los group stage va a ser va a ser una gran variedad porque aquí juegan dos partidas y no juegan tres partidas pero los otros equipos van a jugar una partida entonces los que juegan dos partidas es mucho mejor elegir los que van a jugar más partidas van a ser bb va a ser newbie dc y invictus gaming cloud 9 hell racers y hoy como yo tengo hoy y prefiero elegir hoy en las mayores que pueda porque también van a tener mejor performance según lo que yo creo dc estoy poniendo a vulva que es uno de los mejores de las mejores cartas que tengo de support porque tiene observers tiene teamfights y kills tiene campos estacados entonces más bien dc está en esta en el cuarto día y de cloud 9 se ponen a 8000 que tiene wards tiene teamfights entonces estos son los mejores stats que tengo para otro support que jueguen ese día dos partidas y también en newbie estoy poniendo a scc en los cores porque tiene teamfights tiene kill tiene roshans tiene runas los campos estacados no importa mucho pero tiene esto demás así que bueno como les decía bueno en el cuarto día recuerden es vp newbie dc ig cloud 9 hell racers y hoy así que eso es por la parte de la liga de fantasía y luego en las predicciones como les decía iba a ir actualizando esto dependiendo de cómo vea todas las estadísticas de los demás pero lo único que he cambiado acá es el night stalker en el héroe más baneado porque si me he dado cuenta que es uno de los héroes más desbalanceados ahora porque que puedes hacer contra esta ultimate nada porque te quita visión y no no hay ítem que te aumente visión entonces no hay forma de cómo hacer counter a este héroe y es un héroe que lo mandas de support roaming o lo mandas de offline entonces tener tanta ventaja con un night stalker en cualquiera de las partidas va a ser creo que el héroe más baneado entonces por eso porque no puedes hacer counter con wards porque igual pones la última del night stalker y te reduce la visión a todo entonces creo que si night stalker para el héroe más baneado y aquí en el win rate estaba poniendo a brewmaster he cambiado de esto de clockwork a brewmaster porque el clockwork va a tener más partidas entonces solamente cinco partidas necesitas aquí es cualquier héroe que ustedes piensen pueden aquí dejarse llevar por su imaginación o por lo que ustedes crean por sus presentimientos pero yo creo que un brewmaster va a ser bueno después aquí también en el héroe con más kills creo que es mejor poner a una templar assassin o una queen of pain porque son héroes de mid que escalan muy rápidamente si es que los dejas tienen ese efecto de bala de nivel que matan a todos lo que se encuentre enfrente y va a obtener más kills en un juego entonces solamente estos tres cambios que serían night stalker brewmaster y templar assassin todo lo demás yo creo que sigo con mi predicción normal en los equipos simplemente aquí ha cambiado esto de que era qué se llama bueno tenían otro nombre no cloud 9 no era cloud 9 en pi se llamaba en pi entonces ahora como es cloud 9 aquí nada la verdad no cambió nada en jugadores tampoco no ha cambiado nada en el torneo aquí si ha cambiado porque he visto ya el main event cuántos juegos van a ser aproximadamente van a ser en promedio 51.5 juegos y esto sin tomar en cuenta el juego de los all stars así que 52 juegos o 53 juegos van a poder tener en promedio esto es si si fueran todas veo 2 esto si todas fueran veo 3 pero este es el promedio que yo estoy viendo que es uno de los mejores luego aquí en los más ganados no todo está normal en el colmas estaba cambiado más asistencias no nada más no nada más creo que esto era todo solamente en los juegos del main event y nada más en las asistencias estaba 36 creo que exista no esto era esto había que reducirlo si esto era de 28 a 31 que estaba viendo que puede ser lo mejor y después nada más creo que será todo así que bueno gracias por estar acá espero que les ayude esto y suerte suerte a todos si es que tienen algunos amigos que todavía no han hecho esta liga de fantasía haganla rápida compartanlo y díganles estos son los equipos que van a jugar estos días y mejor si tienes estas cartas o pasame estas cartas porque no sé si se puede pasar o no creo que no se puede pasar cartas pero bueno ayuda ayuda a tus amigos de que puedan sacar más puntos poder tener más niveles de compendio y nos vemos entonces hasta la próxima gracias soy psv dota y nos vemos chau chau